Composiciones de Julian En este viaje, vamos al paisaje Un lugar salvaje, donde habito yo 12 y 12 coques voy quemando Mi carro nublado, coromito blanco Por el frío voy, por las 5 o 10 me la navego Listos pa'l espejo, humo en mi cerebro Siempre al cien estoy Los homies de la esquina sonando En mi silberado Él ve retumbando Siempre al cien estoy También me gusta la borrachera El ambiente empieza Hasta que amanezca Y aquí sigo yo Visteando Don Julio y Bucana Y con unas damas Nunca ando de mala Siempre al cien estoy Corner Boy Shea ¿Veo me? Por área 5 o 10 Los de la esquina ¡Gracias! ¡Gracias!